Miembros de los cuatro partidos políticos que conforman el Consejo Municipal de Santa María denunciaron el incumplimiento de pago de salario de hasta cuatro meses por parte de la jefa Edilicia Yanira Guevara a los empleados de la Alcaldía. No queremos ser cómplices de estas anomalías, por eso queremos denunciarlas aquí en este momento. Nosotros estamos unidos por las injusticias que está cometiendo ella en este momento. Agregaron además que es injusto que hagan pasar a los empleados por la difícil situación y que la Alcaldía cuenta con los fondos suficientes para pagar salarios. Sin embargo, prefieren invertir una fuerte cantidad de dinero para la celebración del Día de la Madre contratando un grupo internacional. A ellos les importa un pepino que los trabajadores se estén muriendo de hambre sus hijos porque no llevan el sustento a sus casas. Pero no es justo que traiga de México un grupo tan carísimo como es el grupo de los Dandis para celebrar el Día de la Madre cuando a los trabajadores, a algunos les debe cuatro meses y a otros tres meses. La denuncia fue realizada por concejales de los partidos PCN, Gana, FMLN e incluso de Arena, que es quien gobierna la administración municipal. No es justo pues que los empleados anden prestando dinero para poder sobrevivir. De que esta gente está sufriendo, y no solo ellos, sus familias, sus hijos, sus mamás, todo el mundo en general. Entonces, porque cuando uno trabaja es porque tiene necesidad del dinero para llevar el sustento a sus hijos. Creo que nosotros debemos de ser consecuentes y debemos de pensar en esas familias que están, esos guacaleros que están esperando, esas familias que están esperando esos salarios. Creo que no es justo. A la denuncia agregaron que en la alcaldía se registran actos irregulares. Porque están tomando decisiones sin todo el consejo. Prácticamente están tomando acuerdos en los cuales han hecho traslados, han hecho despidos. Inclusive hay un trabajador, menciono el caso del trabajador de Ovidio. Prácticamente no solamente lo trasladaron, sino también lo han despedido. Y sin justificable, y prácticamente el consejo ahorita no ha tomado, les diría, ese acuerdo. No ha participado en ese acuerdo. Nosotros hemos sido sujetos de amenazas precisamente por esos grupos, ¿verdad? En compañía con el esposo de la señora alcaldesa. Es más, hay una demanda ante la fiscalía, pues, en contra de él por amenazas de muerte. Los concejales afirmaron que no se oponen a que se le celebre su día a las madrecitas del municipio. Pero por la situación que atraviesan los empleados, lo consideran como un acto de doble moral. Pidieron a la población el apoyo para mostrar el rechazo a la mala administración municipal y exigir valer los derechos de los trabajadores que dignamente se merecen el salario cada mes. Informó para Noticiero Suceso, Sarnoldo Andrade.